¡Adiós! Yo sé que es feo, pero a esta grada le sobran huevos Volveremos, volveremos, volveremos otra vez Volveremos a Europa, venceremos esta vez Hemos estado desde el comienzo, desde el comienzo con la concentración bien alta No esperemos que pase nada, hagamos que suceda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, muchachos! 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 Gracias.